Es simple, produzco miedo a fracasar El porqué es algo que solo verás pasar ¿Por qué seguir viviendo con falso ánimo de progresar? Si esto es un reclamo, forma el uso de un instrumental Es probable que evite que sonrías Es indispensable, mátate una fantasía Regreso en el tiempo, esto se llama guerra fría Esto es el arte del rap, no me lo llames poesía El porqué sigo en este movimiento No lo vas a saber hasta entrar en mi pensamiento El porqué retiendes a este dialecto Es porque estás acostumbrado a escribir de un modo incompleto Concreto tengo mi meta y mis ideales Selecto tengo vidas que llamo instrumentales Así me entretengo forzando cuerdas vocales Así es como vengo el rap de los falsos reales ¡Gracias! 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 Gracias.